Muy bien, hoy estudiaremos las técnicas de Kami. Son seis técnicas. Comencemos con la primera técnica. Bien, la primera técnica es el Spiral Arrow. Como verás, dando la Select te aparece cómo se hace la técnica. Se puede utilizar cualquier patada, la débil, la normal o la fuerte. Y se hace un giro de la palanca en el sentido en que la muñequita está mirando. En el sentido en que la muñeca mira. Si mira hacia la derecha, el giro es hacia la derecha. Y si mira hacia la izquierda, el giro es hacia la izquierda. También hay que ver que la palanca esa tiene un sentido de giro ascendente. De abajo hacia arriba. Y hacia el sentido donde la muñeca esté mirando. Que si mira hacia la derecha, hacia la derecha. Y si mira hacia la izquierda, hacia la izquierda. Bien, vamos al siguiente nivel. Esta es otra técnica. Esta se hace de la siguiente manera. Como verás, aquí tienes un puño que puede ser el débil, el normal o el fuerte. Cualquiera de esos. Y un giro de la palanca. Que es diferente a los otros giros que hemos visto antes. Esto es un giro de media luna. Este giro de media luna es como si giraras de atrás hacia adelante. Y, además, si la muñeca está mirando hacia la izquierda, tú vas a hacer la palanca hacia el sentido contrario. Si ya estás mirando hacia la izquierda, vas a girarlo hacia la derecha. Pero es un giro de media luna. Como si estuvieras en la palanca girando de atrás hacia adelante. Muy sencilla la técnica. Siguiente nivel. Esta es la tercera técnica. Acá, como verás, aparece cualquier patada. La débil, la normal o la fuerte. Y tenés que mover la palanca. Ahí dice como una Z, pero sería más fácil si la agitaras hacia los lados. Si la movieras lateralmente. Hacia los costados, ¿no? Hacia la izquierda, hacia la derecha rápidamente. Y la patada. Siguiente nivel. Bien, esta es otra técnica más. Y se realiza de la siguiente manera. Cualquier patada, que puede ser la débil, la normal o la fuerte. Y haciendo un movimiento de palanca dos veces. Este de forma ascendente, de arriba hacia abajo. Hacia la derecha, si ella está mirando hacia la derecha. O hacia la izquierda, si ella está mirando hacia la izquierda. Veamos cómo se hace. Siguiente nivel. Bien. Acá se hace lo mismo que en la técnica anterior. Solamente que usando la patada triple. La patada triple es un botón que representa la patada triple. Ese símbolo no significa que tenés que darle tres veces a la patada, no. Significa que es el puño triple y equivale a un botón. Acá está, si fuera con el teclado. Y acá, si fuera con el mando. Como verás, existen puños triples. Que representan a un botón. Y también existen patadas triples. Que representan a un botón en específico. Bien. Perfecto. Siguiente nivel. Esta es una técnica sumamente difícil de realizar. Porque aunque la combinación de estas palancas sea sencillo. No es sencillo que exista la sincronización de cuando el otro guerrero lanza el golpe. Que ella pueda ejecutar la técnica en ese mismo instante en el que él lanza el golpe. Porque acá dice que solo sirve ante ciertos ataques. O sea que va a funcionar siempre y cuando el otro esté lanzando ese golpe que estás viendo ahí. La técnica es fácil de realizar en el sentido de las palancas. Que si Cami está mirando hacia la derecha, giras dos veces la palanca el sentido contrario. Hacia la izquierda. Más un puño triple. El puño triple lo podés ver en la sección de Start. En Controles. Y te fijás, según el teclado que tengas configurado o el mando. ¿Cuál es el puño triple? Por ejemplo, en este caso, el puño triple sería esta. El EV para un mando de Crossbox 360. O el mando que tengas tú instalado. Para un teclado sería el número 4. Pero es un botón. No es que tenés que darle tres veces al puño. Sino que es un botón que representa al puño triple. Hay que acercarse un poco. De todas maneras, es casi imposible coincidir al mismo tiempo. Bien, y eso es todo. Hasta luego, amigos.